Sí, muchas gracias. Julián López Galeana, director general del Fideicomiso Guerrero Industrial, organismo público descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Económico. Señor, ayer presentaron una nueva opción en microempresa que va a operar próximamente en Guerrero. Sí, es un concepto de tiendas de autoservicio que está lanzando de manera a proyecto de innovación la empresa Cuauhtémoc Moctezuma. Y aquí en Guerrero habrá de abrir 50 nuevos centros de operación que tienen la capacidad de atender diversas colonias y puntos de consumo. Y el día de ayer tuvimos el privilegio de firmar un convenio con ellos para que los productos 100% hechos en Guerrero, generados por pequeños y medianos empresarios del Estado, puedan comercializarse en estos puntos de venta. Cuauhtémoc Moctezuma habrá a través de la línea Tecate, habrá de abrir estos conceptos que se llaman Tecate 6, y en donde vamos a poder promover productos de Guerrero con grandes ventajas. Primero, una de las demandas que más nos han hecho los pequeños empresarios es que evitemos el factoraje financiero, estos esquemas de crédito que tienen las grandes cadenas comerciales que demandan a 30, 60 o 90 días para el pago de los productos. Afortunadamente la cervecera aceptó que para el caso de los pequeños productores, todo insumo que ellos lleven para la comercialización, en estos puntos de venta se ha pagado en efectivo y de manera inmediata. ¿Cuántos productores van a ser beneficiados? ¿A partir de cuándo entran? En una primera etapa, 30, estamos hablando de 30 líneas de productos, todos, todos ya con códigos de barra, con etiquetas validadas por el centro que exporta, con información nutrimental para aquellos casos que son manejo de alimentos, y con imagen ya certificada por las instancias correspondientes. Esto nos ha permitido que la empresa pues tenga mayor facilidad para colocar los productos, porque ellos también manejan estándares de calidad y lineamientos internos para poder acreditar productos en sus anaqueles y ponerlos a venta. ¿Fundamentalmente qué productos serán? De todo tipo, tenemos el caso de harina, harina que se está maquilando precisamente en el parque industrial, tenemos harina de maíz, perdón, tenemos el caso también específico del adobo, de mujeres provenientes de Acapulco, que han hecho muy famoso ahí en la Barra Vieja, tenemos también tortillas hechas a base de mezcla de nopal, tenemos chilate, mezcal por supuesto, el mezcal es un producto que afortunadamente está generando una muy buena aceptación en el mercado, y por supuesto la empresa aceptó colocar, aun cuando pudiera ser una posible competencia sus productos, aceptaron ir en coordinación con este importante suco. y otros más alimentos, estamos hablando de algunos derivados de mango deshidratados que vamos a tener promoviendo ahí en este lugar. ¿Es solamente exclusivamente para Acapulco o va a ser expandido? En esta primera etapa Acapulco y Eixstapa, y posteriormente estamos hablando de otros puntos de venta en diferentes municipios, el compromiso son 50 este año, 10 que ya están arrancándose, de hecho dos, los vamos a invitar a la inauguración, porque ya dos ya están operando, uno en Ejido y otro más en Renacimiento. ¿Sí se están exportando productos de Guerrero a otros países? Sí, 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 hay productos que ya se están exportando, el caso del coco, el caso del mango, el caso del tamarindo, yo quiero ampliar en el aspecto del tamarindo, recientemente logramos con el grupo Covex ampliar el convenio de compra que ellos están haciendo en Guerrero, y alcanzamos las primeras 400 toneladas ya colocadas con este grupo, y el 80% de este acuerdo se va al mercado de Estados Unidos. ¿Qué pasó con la venta de productos guerrerenses a través de una cadena, importante cadena de autoservicio? Muy buenos resultados, muy buenos resultados, de hecho esos los habrá de dar a conocer el secretario en su momento en un evento que vamos a tener este año, que viene a darle seguimiento a estas estrategias, en las que el gobernador ha tenido un especial interés, y habrá de realizarse por el mes de octubre, me parece, en donde tendremos la Expo Proveeduría Guerrero 2013, en donde van ustedes a poder ya constatar todo lo que a lo largo de estos dos primeros años se han hecho con mucho esfuerzo a través de la Secretaría para vincular a los pequeños empresarios con las grandes cadenas comerciales. Hoy, y quisiera aprovechar la oportunidad para decir algo que es de verdad muy importante y valioso, hoy el tabú de que los pequeños productores no podían entrar a los grandes esquemas de comercialización, pues ya es eso simplemente, ya hoy con la orientación, con el acompañamiento, es muy posible y yo les pido que me ayuden a convocar a quienes tengan hoy la inquietud de un producto, a quienes estén realizando algún producto o servicio que consideren que tiene la capacidad de poder ofertarlo a través de estas cadenas, que se acerque a la Secretaría para que nosotros nos orientemos y nos acompañemos. ¿Con la apertura de esta tienda, Adrián, se destaca la confianza de los inversionistas a pesar de los señalamientos de la inseguridad de algunos empresarios? Sí, y qué mejor ejemplo que en uno de los puntos donde están confiando abrir estas tiendas de autoservicios, sea una de las zonas con mayores señalamientos en estos índices delictivos, como Renacimiento, próximamente otro más en Zapata. Entonces, si están confiando, hay confianza en la cuestión del desarrollo económico. ¿Hay algún monto de la inversión que se está haciendo o no se sabe? Ese dato lo maneja directamente la empresa, pero les puedo decir que, les puedo dar los datos que nosotros manejamos, que son en referencia de los empleos. Cada punto de venta genera un promedio de 10 empleos directos, además del encadenamiento de las cadenas de valor de los proveedores, que viene reflejándose en beneficios para más de 30 familias directamente por cada punto de venta. Gracias.